Bueno, bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a presentar a nuestra primera invitada de la tarde. Ella está presentando un material que parece que es hermoso. Ahora vamos a contar ella cómo es el tema. Ella es de Rafaela, de Santa Fe, hace unos años que está radicada acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y está presentando el 10 de septiembre a las 20, 30 horas en Rondemán, Abasto, la Valle 3177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su nuevo material que suene a Victoria. ¿Qué tal, Victoria Bichner? ¿Cómo estás? Hola, Toto. Muy bien, muy contenta de estar conversando con vos y muy contenta con este disco nuevo también. Bueno, ¿y cómo es la espera de esta presentación, de que suene a Victoria? Digo, por la expectativa, después de tanto tiempo que no hubo movimiento, debe ser algo más que normal para la presentación. Absolutamente. Estamos con mucha alegría, con mucha ansiedad también, con mucha ilusión de volver a encontrarnos, como digo siempre, como estoy diciendo mucho estos días, ¿no? De volver a ver quiénes nos dedicamos a esto, la seguimos haciendo, la seguimos haciendo en casa, compartimos algunas cosas por las redes, compartimos cosas por los medios. Pero este encuentro, ¿no? Con las personas enfrente, viéndonos las expresiones, los ojos, los cuerpos sintiéndonos, ¿no? Más allá del distanciamiento social, por supuesto, que hay que seguir teniendo, pero por lo menos yo lo estoy viviendo con mucha emoción y con mucha ilusión realmente, de volver a cantar en vivo, esto de habitar los espacios que son para la música, volver a habitarlos. ¿Y qué nos trae este material? Es de raíz folclórica. Exactamente. Bueno, hay algunos clásicos, como por ejemplo, Si se calla el cantor, de Horacio Guaraní. Tomo ese desafío de reversionar un tema que está en el inconsciente colectivo absolutamente con la voz de Horacio. Y tomo este gran desafío de reversionarlo y de cantarlo porque me parece importante, porque me parece actual y porque me representa mucho lo que dice esa canción. También está para cantar en Asido, en este disco. Y después hay algunos temas más contemporáneos, por ejemplo, de Sebastián Monk, canción de Puna para mi Juli. Y también un tema inédito al momento, que lo grabé por primera vez. Tuve la alegría y la responsabilidad y el honor de grabar por primera vez. Una canción, Litora Leña, con música de Franco Luciani y con letra de Teresa Parodi, que se llama Damiana Haché. Que aborda la temática de los pueblos originarios, cuenta una historia de tantas, de cosas que han sufrido los pueblos originarios de nuestra región. Así que, bueno, hay una carga emocional ahí grande que vamos a vivir el viernes 10 de septiembre en Rondeman. Y también, por supuesto, están presentes nuestros paisajes y, bueno, todo lo que tiene nuestra música, nuestra música argentina, ¿no? Que cuenta paisajes, que cuenta algo de historia, que se compromete, ¿no? Nuestra música argentina tiene compromiso, sobre todo. Y qué autores, ¿no? ¿Cómo fue el armado de este material? Digo, por los autores, por los temas. ¿Te llevó mucho tiempo armar esto tan lindo? El armado de un repertorio lleva tiempo y es un tiempo que no se ve después cuando se escucha el disco o cuando se va a ver el concierto. Pero es una parte, para mí, súper importante de la presentación de un repertorio. Y que disfruto mucho, disfruto mucho, me pongo a escuchar, a ver videos. Hoy tenemos mucho al alcance de nuestras manos. Así que busco en internet videos de nuestros referentes, de Mercedes Sosa, de Horacio Guaraní, que recién lo mencionaba, de Atahualpa. Bueno, de Teresa Parodi misma también. Busco videos de conciertos en vivo, de entrevistas y voy viendo qué pasaba antes, por qué hacían esas canciones, qué pasa hoy, qué relación tienen esas canciones con nuestra realidad de hoy, qué cosas pasaron en el medio. Bueno, es un trabajo que me encanta, ¿no? Un poquito de analizar qué va registrando la música de lo que va pasando en la sociedad, en la historia, en la música misma también. Pero me gusta decir esto, que así como los libros cuentan la historia de un país, de una sociedad, en todos sus aspectos, la música hace lo mismo, va registrando y va contando. Entonces, solamente basta con ver en qué momento fue compuesta una canción para pensar qué estaba pasando en ese momento. Entonces, bueno, me gusta hacer eso, me gusta hacer ese trabajo y por supuesto que me gusta mucho indagar y conocer en las composiciones de los compositores y las compositoras de hoy, ¿no? Que están activos, que están activas y que es tan valioso. Eso, en mi caso, yo soy intérprete, no compongo, así que me gusta estar buscando, buscando todo el tiempo a ver qué cosas se van haciendo. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a escuchar un poco de tu material y podemos arrancar con la canción Urgente, que tiene un recitado, un prólogo de Teresa Parodi? ¿Qué te parece? Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos a escucharlo. Continuamos, Toto. Qué lindo tema, qué letra, ¿no? Hermosa. Bueno, es el tema que le da nombre a este disco, jugando un poco con mi nombre, por supuesto, también, que suene a victoria, que es eso, ¿no? Que romper silencios y a través de las canciones, de la canción como bandera, ¿no? Que suene, que sea una victoria, romper silencios, ¿no? Bueno, se habla mucho hoy y estamos hablando mucho de la importancia y de romper silencios y también de lo difícil que es muchas veces eso, pero como dice la canción, ¿no? De manera colectiva y todos juntos y todas juntas para adelante. A través de la música es un poco más lindo también. Hermoso, hermoso. Sí, pero se van, se van cambiando cosas, van viniendo por el esfuerzo, el ir en conjunto, pacíficamente, buscar, se va consiguiendo cosas. Bueno. Sí, absolutamente. Y hay que seguir, y hay que seguir. Así es la vida, ¿no? Hay que seguir. Bueno, conseguimos una cosa, vamos por otra. Así, constantemente, pero bueno, así, ¿no? De manera colectiva y pienso yo también con la canción como una herramienta más también de expresión, ¿no? Ya sea de reclamo, de lucha, de amor, de abrazo, de todo. Sí. ¿Cómo fue ese cambio de venir para la ciudad, digamos, grande, ¿no? Siendo que vos estuviste estudiando allá y todo. Y después, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo te trató la ciudad autónoma de Buenos Aires a tu...? Me trató muy bien, me trató muy bien. Yo, como bien contabas al principio, soy de Rafaela, provincia de Santa Fe, y antes de venir a Buenos Aires, pasé por Rosario. Estuve ocho años viviendo en Rosario, lo que en ese momento para mí fue un cambio muy grande también. Yo tenía 17, 18 años recién cumplidos y, bueno, me fui de mi ciudad natal, donde está toda mi familia, ¿no? Del nido. Me fui a estudiar, me fui a estudiar música Rosario. Estuve ocho años, ahí grabé mi primer disco, Memoria del Viento. Eso fue un cambio muy grande en mi vida y en lo profesional, por supuesto, que también representó un crecimiento muy grande, mucho aprendizaje. Y, bueno, después me vine a la gran ciudad también por cuestiones personales, además de profesionales. El amor, el amor es así, me ha atraído para estos lados también. Y, bueno, tenían muchos miedos, por supuesto, mucha incertidumbre también. Y ahí fue cuando convoqué a Julita Lizzoli, que es la pianista y arregladora y directora en este disco. Y empezamos a hacer las primeras canciones, piano y voz. Después, más tarde, se sumó Mariano Rizzo en percusión. Y, bueno, lo que empezó siendo una prueba a ver qué pasaba con hacer un poco de música en esta ciudad, nueva para mí, terminó siendo un proyecto muy grande, muy grande y muy querido por mí. Y terminó siendo este disco. Así que tengo que decir que la ciudad me trata muy bien, que mis colegas me han recibido con mucho cariño, que siempre estoy teniendo la posibilidad de compartir la música, que para mí es algo muy importante. Más allá de la música compartida en este disco, que está como invitada Teresa, que recién la escuchábamos, está Cecilia Todd también, Franco Luciani, son los invitados de este disco. Por fuera del disco han pasado muchas cosas en el poco tiempo que hace que yo vivo en esta ciudad. También estuve compartiendo la música con Nadia Larcher, con Lidia Borda, con Milena Salamanca. Bueno, han pasado muchísimas cosas. Así que estoy muy contenta. Y este disco, bueno, es como la frutilla del postre, ¿no? El cierre de todo lo que fue pasando. Así que por eso estoy muy contenta. Además, bueno, fue un esfuerzo terminarlo también con la pandemia de por medio, con el embarazo de por medio, porque, bueno, he transitado un embarazo en toda la pandemia y el nacimiento de nuestro hijo, que tiene cinco meses, que es muy pequeño. Todo eso atravesó este disco y salió la luz. Y para mí es un logro muy importante, que me emociona mucho. Y que también tengo que decir que el logro es gracias a un trabajo en equipo también, a un equipo que me acompaña. Recién mencionaba a Julieta y a Mariano en la música, pero también está Norberto Albornoz en la producción, que sostuvo ahí todo el tiempo que yo no pude estar. Y adaptándose a mis tiempos y Marina Belinco en la prensa, el trabajo en equipo fue fundamental. Y ahora, en este reencuentro con el público del 10 de septiembre en Rondeman, creo que va a estar presente todo eso, ¿no? Este esfuerzo y este trabajo y todo el amor puesto de todo un equipo en este disco, finalmente lo vamos a poder mostrar y lo vamos a poder compartir en vivo. Qué lindo, qué lindo mostrar todo ese esfuerzo, todo lo que costó hacer eso y tener una buena respuesta del público, que sabemos que ya hay mucha gente. ¿Cómo se puede hacer para conseguir la localidad? ¿Querés contar un poquito de eso? Si alguien que esté mirando y que vea qué bueno que es esto y lo quiera ir a disfrutar. Sí, cómo no. Las entradas se venden de a dos, se venden de a pares, porque por supuesto que la pandemia no se terminó, nos seguimos cuidando. Así que hay que buscarse una compañía de la misma burbuja, como se dice ahora, como tanto escuchamos. Y las entradas se consiguen en tuentrada.com. Ahí entran a tuentrada.com, buscan el 10 de septiembre, Victoria Bichner presentando Que suene a Victoria. Y ahí van a encontrarse con la posibilidad de elegir la mesa, elegir el lugar. Bueno, van quedando pocas entradas, pero todavía hay algunas, porque el espacio con los protocolos se achica un poco, en realidad, para que quede más grande, para que podamos estar con un poquito de distancia. Así que bueno, en tuentrada.com pueden conseguir las entradas para la presentación de este disco, donde vamos a estar con Julieta Litzoli en piano, Mariano Rizzo en percusión, y además va a haber invitados. Va a estar Franco Luciani en la armónica, en el bombo también que grabó en el disco. Vamos a ver si lo hacemos tocar el bombo también en la presentación. Y bueno, quien te dice por ahí alguna invitación más, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ahí los esperamos a todos para volver a abrazarnos, no físicamente, pero ya un poquito más cerca, ya no a través de la pantalla esta vez. Hablaste de la felicidad de pasar por ser mamá. ¿Qué te parece si compartimos con la gente cuando... Bueno, contanos quiénes te acompañan en... Ya nos dijiste que va a estar Franco Luciani. ¿Qué les va a acompañar en este disco? Vamos a hacer los temas de este disco, de Que suena Victoria, como están grabados con Julieta Litzoli en piano y en dirección, en arreglos. Con Mariano Rizzo en percusión, Franco Luciani va a estar como invitado. Pero además vamos a aprovechar este encuentro y esta vuelta con el público para repasar algunas canciones de mi primer disco, también Memoria del Viento, y algunas otras cosas que venían siendo parte de las presentaciones en vivo y que de un momento para el otro se han cortado. Bueno, volvemos un poquito con todo porque antes de la pandemia tuvimos varios conciertos donde, por suerte, estuvimos a sala llena. Fue muy lindo. Así nos despedimos temporalmente de la música en vivo con este proyecto y ahora volvemos con mucha alegría, con mucha ilusión. Como decía al principio y vamos a repasar un poquito esos temas que más gustaron en esos momentos donde estábamos libremente yendo a ver música en vivo y encontrándonos. Como volvemos, bueno, volvemos a disfrutar de esas canciones que nos gustaron tanto y donde se genera ese diálogo entre la persona que está centrada en la mesa y nosotros que estamos en el escenario. Bueno, le deseamos lo mejor para esta presentación. Sabemos que va a ser así y bueno, te vamos a despedir agradeciéndote esta pequeña charla y mandarle saludos a Franco, que lo conozco hace mucho tiempo de hacer notas y de los espectáculos y bueno, y nos vamos a ir con este tema. Contame un poquito antes que lo pongamos. Cuando la Mar, la Mar es un tema que lo compartís con Cecilia Todd en las voces. Así es. Bueno, Cuando la Mar, la Mar es una canción del venezolano Henry Martínez. Para mí fue muy emocionante grabarlo con Cecilia porque ella tiene un disco con toda música de Henry Martínez que yo he escuchado hasta el cansancio en mi época de estudiante en Rosario. En mi primer disco grabé Venme a buscar de ese disco y de repente estar grabando con ella una canción que la he escuchado cantada por ella un montón de veces fue realmente emocionante así que estoy feliz de contar con ella además de lo que ella significa para la música venezolana y para la música del mundo. Bueno, es una alegría y un honor enorme que ella se haya sumado a este material así que bueno, estoy muy feliz y me gusta mucho esta canción Cuando la Mar, la Mar. Bueno, Victoria Wittner te deseamos nuevamente lo mejor te despedimos con esta canción y bueno y que de ahora para adelante cuando se abra todo que que sea todo un éxito tu nuevo material. Bueno, muchas gracias muchas gracias por el espacio a vos y a todo el equipo y a la radio que siempre me abre las puertas y bueno, los espero a todos y a todas el 10 de septiembre en Rondeman Abasto pueden conseguir las entradas en tuentrada.com y ahí nos reencontraremos. Muchas gracias. Bueno, adiós, buenas tardes. y a todos.